Existe un aumento de casos de COVID-19 en el país y más de un caso de la variante Omicron detectado. Ante este escenario, las autoridades han señalado que no se ha pensado en medidas restrictivas por el momento. En Panamá todavía, siendo hoy la hora que es del 23, no se ha tomado ninguna decisión fuerte en cuanto a cierres, toque de quedas, aunque ya esta mañana escucharon que en Veragua los alcaldes están prohibiendo los eventos masivos. Lo que sí hace que, por supuesto, nos prenda una luz amarilla a todo el equipo de salud. Sin embargo, en Panamá Oeste han sido los alcaldes que le han solicitado al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, aplicar toques de queda. Así lo ha confirmado el director de la región de Salud Metropolitana, Israel Sedeño. En Panamá Oeste los alcaldes le pidieron al señor ministro toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. Todo esto es, insisto, el efecto del desorden y la indisciplina. Las medidas ordenadas anteriormente por el gobierno ante la necesidad de frenar la escalada de casos de COVID-19 como cuarentenas y cierres de actividades económicas, entre otras, impactó fuertemente la economía en 2020, donde el producto interno bruto registró una caída de 17%. Y en caso tal de que aumenten los casos, nosotros como Cámara de Comercio también hemos indicado de que debe ser cualquiera medida que se tome de ser tomada con base en la evidencia científica y el indicador principal es la disponibilidad médica. Ahorita mismo contamos con amplia disponibilidad médica, así que no vemos un riesgo en el corto plazo. Sin embargo, no podemos tampoco bajar la guardia y debemos mantener las medidas de bioseguridad. Las autoridades de salud piden a la población no olvidar las medidas de bioseguridad y vacunarse contra la COVID-19. María de Gracia, TVN Noticias.